... Bien, ponga atención porque el nuevo reglamento de mascotas identifica a nueve razas como potencialmente peligrosas y eleva las exigencias para tener uno de estos perros. Hay algunos expertos que critican ese nivel de análisis y advierten que hay un riesgo importante de que incluso sus dueños a partir de esta normativa decidan abandonarlos. Conocemos detalles de la medida junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Zaraverri, subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Bueno, la normativa tiene varios planos, vamos a referirnos también a la lista de inscripción que va a administrar el Ministerio del Interior, pero me gustaría partir con esta clasificación de razas peligrosas. ¿Se hizo bajo qué criterio, digamos, y por qué se escogió a este grupo de animales específicamente? Bueno, en primer lugar, solo referirme muy brevemente que este es un avance en materia de resguardo y cuidado de nuestras mascotas, de nuestros animales, de un mandato que nace con la ley Cholito, vigente hace un año atrás. Y al asumir nuestra administración junto al presidente Piñera, efectivamente nos encontrábamos que el reglamento que se había ingresado en la administración anterior no daba cuenta de este debido cuidado que debe tener a los animales de compañía, y por eso se llama tenencia responsable de mascotas. Frente a lo que usted señala, nos dimos cuenta que muchas municipalidades en Chile tienen ordenanzas, no todas que conversan entre sí, y que dan cuenta en lo que hemos estudiado junto a profesionales veterinarios de nuestra repartición de la división de municipalidades de este programa tenencia responsable de mascotas, que hay por sus características algunas razas de mascotas, de perros, que no es que sean peligrosos per se, o por sí mismas, sino que su contextura, su estructura, son potencialmente peligrosos. Y por eso, en esta mancomunión del resguardo que deben tener las mascotas y su relación con los seres humanos, en conjunto con nuestra unidad ejecutora que son los municipios, se fue definiendo esta categoría de razas potencialmente peligrosas que le generan al tenedor, al dueño, una serie de exigencias que nos parecen prudentes. Priscila, buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, y una de esas exigencias, que ha sido también una de las que más se ha discutido, es precisamente que los dueños de estos perros de razas peligrosas, como ustedes lo han definido, deben realizar un curso de adiestramiento. En general, yo estuve buscando y puede rondar entre los 20 mil y los 30 mil pesos, pero si hay una persona que no tiene ese dinero para adiestrar a su perro, ¿en qué condición queda? A ver, mire, esas exigencias, cuando uno quiere tener una mascota, se debe hacer responsable. La ley no es sólo el cuidado de los animales, sino los deberes y las responsabilidades que yo voy a tener como dueño o tenedor de esa mascota, incluso a nivel familiar. Frente a una persona que eventualmente no tuviese los recursos para acceder a esta obligación que le entrega el reglamento y la ley, la ley Cholito, de tenencia responsable de mascotas, es evidente que nuestros municipios, y así se está trabajando con ellos, van a colaborar con aquellas personas que obligadamente tienen que hacer este curso de capacitación para tener los recursos necesarios para que nadie, por la eventualidad de no tener recursos, incumpla la ley y el reglamento de tenencia responsable de mascotas. A ver, para entregar información adicional a la gente que nos está viendo hasta ahora, quizás no han leído el artículo ni tampoco los reglamentos, las razas están aquí, hay algunas que son más comunes en Chile que otras, por cierto, el Bull Máftir, que es un perro muy muy grande, la verdad es que, y ha sido criado para cazar, el Doberman, el Dogo Argentino, el Fila Brasilero, que en Chile no hay muchos, el Pitbull, el Presa Canario, el Presa Mallorquin, el Rottweiler, que es más común en nuestro país, y el Tosa Inu, que tiene además una mandíbula súper súper ancha y muy muy fuerte. De acuerdo a las precauciones en relación a este grupo de perros, bueno, la normativa dice que evidentemente hay que usar una correa o algún tipo de arné, en el caso de este tipo de animales, el Bozal, que es obligatorio, los hogares donde residan estos animales deben tener cercos firmes para evitar que escape y dañe a terceros, los dueños deben efectivamente tomar algún tipo de curso de adiestramiento de obediencia y obtener un certificado de acreditación, y bueno, al igual que el resto de los animales, en un plazo de seis meses desde su inscripción en el registro de animales, el dueño debe asistir al menos a una charla sobre tenencia responsable. Eso es lo que dice en general la normativa, no sé si se me quedó algo afuera, subsecretario. No, no, exactamente, José Antonio, si usted lo ha expresado por usted, efectivamente lo que buscamos, lo que se buscó, incluso los autores de la ley Cholito y el reglamento que va implementando, que es el que usted ha comentado ahora, lo que busca es que nosotros los tenedores, los dueños de mascotas, nos hagamos responsables del cuidado del animal. Yo lo veíamos hace unos días atrás, frente a una de estas razas, que efectivamente tuvo una agresión contra un pequeño en la comuna de Quinta Normal, nosotros conversábamos con la familia y ellos decían, mire, aquí no se trata de castigar al perrito, se trata de que el dueño o los tenedores de ese perrito se hagan responsables de lo que ese perro hace, pero también del debido cuidado de ese animalito. Entonces, hoy día, frente a una ciudadanía que está mucho más consciente del cuidado de nuestros animales, nosotros debemos asumir eso con más responsabilidad. Y lo que busca la ley es encauzar esa responsabilidad. Subsecretario, y en ese aspecto, el cambio de actitud de la ciudadanía, al menos, ¿qué es lo que se ve, sobre todo con el balance de la inscripción de cada uno de los perros? Porque sabemos que es bastante bajo lo que va del año y ¿hay plazo hasta febrero o enero del próximo año recién para inscribir a todas las mascotas en este registro? Sí, desde que se inició la marcha blanca de la implementación de la ley en febrero de este año, que fue con la promulgación de la ley Cholito, efectivamente el proceso de marcha blanca no dio cuenta o no da cuenta de una masiva inscripción en el registro obligado que tienen hoy día los tenedores y dueños de mascotas. El reglamento lo que hace es, da la obligación al 12 de febrero, de aquí al 12 de febrero, toda mascota que tiene un dueño debe estar inscrito en este registro, www.registratumascota.cl para que las personas lo hagan vía online o dirigiéndose al municipio donde reside el dueño con su mascota, pueden hacerlo de manera presencial. Lo que la marcha blanca nos permitió también identificar, perdón Priscila, nos permitió identificar también algunos registros que aparecen como inocuos, pero que en algunos casos incluso estaban cobrando el registro que está alojado en nuestra plataforma subdere.gov.cl, es un registro gratuito, obligatorio, y que lo que va a hacer es ir conociendo el mejor cuidado de nuestras mascotas. Secretario, bueno, la verdad la mayoría de nosotros no tenemos razas peligrosas, al menos no estas razas que han sido clasificadas por la normativa, uno entendería también que los peligrosos son los dueños y no necesariamente los animales, pero, de todas maneras, pero más allá de eso, ¿en qué me beneficia a mí, en qué le beneficia a un dueño, para que la gente lo entienda y tome la responsabilidad de inscribir a la mascota en este registro? Que además se puede hacer a través de Internet si uno cuenta con la información, uno entra rápidamente a Registro Nacional de Malcosta, y la verdad es que es una página súper amigable. ¿Por qué debo hacerlo, más allá del cumplimiento de la norma, que es como de todo sentido, pero además, en qué me beneficia a mí y a mi mascota? O sea, el principal beneficio es que voy a ser un humano responsable con la mascota. El hecho de asumir esta responsabilidad de inscribirlo, primero voy a evitar multas, da la obligación, segundo, que frente al extravío de mi mascota, voy a poder rápidamente identificarla cuando esta se pierde. Hoy día, y lo comentábamos ayer en el lanzamiento, junto a nuestro encargado nacional del programa Tenencia Responsable, Sebastián Jiménez, lo comentaba él. Las mascotas, los perritos, sufren un estrés cuando se pierden. Entonces, después vienen las organizaciones pro-animal y nos reclaman, o reclaman a la autoridad, de la falta de cuidado con eso, con las mascotas, los perros, los gatos. Por lo tanto, este es un proceso integral, que el presidente de la República, y lo señalo con mucha fuerza, es decir, el presidente Sebastián Piñera, cuando nos pide ir avanzando en calidad de vida segura, también nuestras mascotas son parte de ese proceso. Y por eso el programa se denomina Mascotas Protegidas. No, lo encuentro toda la razón. Me parece que es una norma súper positiva, más allá de que se pueda perfeccionar en el tiempo. Y, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Encantado, José Antonio. Un saludo también a Priscila y a los televidentes de Ahora Noticias. Chao. Revisemos ahora el pronóstico del tiempo. 12,4 grados tenemos actualmente en la capital. Parece que nos olvidamos de estos viajes.